Se inició con muchísima actividad, ustedes saben que el sistema de donación y tramplante no reconoce ni feriados ni fechas, la gente está en lista de espera y necesita su tramplante y por lo tanto los equipos trabajan con guardias operativas todos los días del año. Así que el mismo primero de enero tuvimos dos familias donantes en el Hospital San Martín, estos operativos que son más simples médicamente porque son de solo tejidos, pero desde el punto de vista de la decisión familiar y de la ayuda que prestan, obviamente que cuentan como todos. Y en el 2 de enero tuvimos una donación de riñones y cornes, o sea, en los dos primeros días del año tuvimos tres familias acompañando esta decisión de donar de sus seres queridos, ahora la ley obviamente nos pone en otro escenario, ya no es hoy la familia la que decide, y esto lo dice muy claramente la ley, sino que es cada uno de nosotros el que tiene que tomar esta decisión durante su vida. Pero las familias están ahí y hay que acompañarlas, informarlas, darles toda la contención y para eso se preparan los profesionales del Cucahier y de todas las jurisdicciones. Esta ley ha tenido un impacto no tanto en provincias como Entre Ríos que ya venían con un alto nivel de donación, que ya venían trabajando esta idea de que la voluntad que se respeta es la de la persona fallecida, pero en otras provincias que históricamente han estado como aletargadas tuvo un impacto, por eso el año pasado fue récord de trasplantes. Hacemos referencia a la ley Justina. Exacto, la ley que se conoce como Justina, que deja muy claramente sentado que la decisión que se respeta es la de la persona que ha fallecido. Entonces desde este punto de vista hay que llevarle toda esta información a la familia, contenerlos en este momento y la experiencia nos dice que esas mismas familias que están en esa situación tan grave, el hecho de haber podido ayudar a otros es un gran factor que los reconforta en el duelo. Esta experiencia la tienen todos los profesionales que trabajan en el tema y es un mensaje que nos dan justamente las propias familias.